Bueno, muchas gracias Daniela, gracias por tu trabajo efectivamente de co-creación porque estamos trabajando en el intercambio y se nota en el borrador que nos enviaste que recogiste gran parte de los aportes que fuimos haciendo los distintos bloques políticos. Nosotros tenemos dos cuestiones que queríamos plantear, una que lo va a hacer la diputada Dolores Martínez en relación a las respuestas que nos envió el área técnica de las preguntas que habíamos hecho en la reunión anterior, bueno ella hizo nuevamente un minucioso análisis y tiene algunas dudas que las vamos a plantear, pero por el otro lado te quería proponer una metodología para que avancemos en esta reunión de trabajo, tratando de ir que hagamos un repaso general de la propuesta, que podamos ponernos de acuerdo en cuáles son las cosas que deberíamos perfeccionar de texto, cambiar, ampliar o las dudas que tenemos y que después durante el día lo sigamos trabajando ya en los textos, para no ponernos a redactar que es tan difícil hacerlo todos a la vez, pero sí poder saber cuáles son las opiniones generales de cada uno de los puntos y sobre todo recoger mucho de lo que, como bien dijiste, se trató ayer en la reunión de la labor parlamentaria, donde hubieron muchos avances y muchos principios de acuerdo. El primero y más importante es que nos confiaron a la Comisión de Modernización la elaboración de este protocolo, los segundos que nos pidieron la mayor celeridad, porque todos queremos cuanto antes que se pueda realizar una sesión, una definición muy importante que el sistema que vamos a adoptar va a ser un sistema mixto, va a haber personas que van a estar, los jefes de los bloques, y se habló de un pequeño porcentaje proporcional de legisladores que van a estar junto al presidente, el vicepresidente y bueno, el resto de las autoridades de la Cámara en el recinto, pero después el resto, la mayoría, por supuesto, estaría de manera remota y eso creo que hay que incorporarlo en el borrador del protocolo muy claramente. La otra cuestión, que fue un acuerdo, que creo que fue un acuerdo central, fue entender que este es un protocolo estrictamente acotado temporalmente a esta situación de la pandemia. Todos queremos que en el futuro incorporemos tecnologías telemáticas en todo el proceso de la Cámara, sobre todo nosotros los que formamos parte de esta comisión, estamos convencidos de que esto es el camino que tenemos que seguir y esta va a ser la oportunidad de ir probando también los sistemas de manera de que una vez que pase esta situación de emergencia, todas estas lecciones aprendidas las podamos volcar ya a un trabajo, por ejemplo, de las comisiones, donde se habiliten o cuando tengamos algún problema, como en el caso de España, que para el tema de las licencias por maternidad, lo que me parece que nosotros hoy no tenemos bien resuelto, no se le impide a una persona venir a la sesión, sino que se la pueda habilitar de manera remota. Creo que de todo esto, sin duda, saldrán los aprendizajes para que después podamos, sí, hacer una reforma que también impulsaremos desde esta comisión y desde la comisión de peticiones más profunda del reglamento. El otro acuerdo, vos lo mencionaste, es que nosotros vamos a trabajar con un protocolo y vamos a elevar este protocolo en el día de hoy o mañana temprano a la comisión de peticiones, que es la que encontrará la forma legal, digamos, de que esto sea tratado en la sesión, en la resolución del presidente de la Cámara y en la resolución de los presidentes de bloque. Y esto es muy importante, y creo que ayer también hubo un acuerdo, de que todo lo que hagamos tiene que ir cumpliendo y acompasado con el procedimiento que lo vuelva, digamos, sólido, ¿no? Que no genere después que nadie pueda sentir que no se cumplió con las reglas del reglamento. Entendimos todos que había una forma de hacerlo, que tenía que ver con la interpretación del artículo 14, como decía esta comisión, para habilitar la posibilidad de la convocatoria, y también entendimos que era muy importante que este protocolo que nosotros vamos a estar acordando sea ratificado como primer punto del orden del día con un apartamiento del reglamento de las tres cuartas partes de la Cámara, porque eso le va a dar la solidez jurídica para que no tenga discusión. Todo el trabajo y sobre todo las consecuencias jurídicas que devienen de la sanción de leyes y otras normas que adoptemos en el Congreso. Eso también me parece que hay que destacar de la rica reunión que hubo ayer de presidentes de bloque, de las que fuimos invitadas a participar para contar un poco el trabajo que venimos haciendo en esta comisión. Así que yo te hago esta propuesta, primero o después, en el orden en que vos quieras, ver las preguntas técnicas, las dudas que surgen de las respuestas, y después hacer un repaso general de los puntos para que podamos tomarnos un par de horas para hacer redacciones y acercártelas para que la presidencia las vaya compaginando. Excelente.